Disculpe la molestia, estaba buscando a mi hermana y apareció su perfil. Se ve que usted es buena gente y estoy desesperada por hablar con alguien, me siento muy sola. I'm not trying to be difficult, it's just that I've been with you a long time and how many more. Fine, but I'm fucking serious, ok? Look, I'll call you later. Gracias por contestarme. ¿Dónde está su hermana? En México, no la he visto desde que me fui. ¿Y no se hablan? Es que no sé qué pasó con mi familia. ¿Cómo así? Unos tipos querían que la gente de mi pueblo trabajara por ellos a la fuerza, pero mi familia se opuso. ¿Como pandilleros? El cartel. ¿Y qué le pasó a su hermana? No sé, me la iba a traer, pero desapareció. Por eso reviso Friendbook a diario, si acaso me está buscando. ¿Y cómo se llama? Pati. ¡Nada! ¡Dame de comer! No le he dicho a nadie lo de mi hermana. Agradezco mucho que me dejó desahogarme un poco. Platícame de ti. ¿Qué? T started semètement. Verde lo quejo que chico, déjame ver comoattack déjame ver como nadaba. Porque puede ser una distinción. Es que es una distinción. Puede ser m�gada. ¿Two hombres fuentes atraer А? ¿Indramatíaab a dónde? Disculpeme, no me despedí bien el otro día, pero acabo de ver lo que escribió. Me da lástima que no la pueda ayudar. Con su amistad basta. Es que trabajo mucho, así que no tengo amigas. ¿Y ha tenido alguna noticia de su hermana? Todavía no. Bueno, no pierda la fe. Va a ver que un día Dios se la entregará sana y salva. Bueno, ya no la molesto. No, ninguna molestia. Y háblame de tú. Solo estaba buscando la serie de Luis Miguel. ¿La tienen en Honduras? ¿Tiene una serie? Sí, la historia de su vida. ¡Ay! Quiero verla. Él me encanta. A mí también. Oye, ¿recuerdas el video donde salió como piloto? Pues claro que sí, vos. Amiga tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, tú. ¿También te gusta a Cristian Castro? Pues, prefiero más a mi Luismi. Ok. ¿Y estás viendo la novela nueva de Verónica Castro? Pues no tenemos televisor. Pero la están pasando por Netflix. Ay, ¿qué es eso vos? Un servicio para ver películas y programas. ¿No lo tienes? Ah, le voy a preguntar a mi hijo. La laptop es de él. Me puso un framebook para estar en contacto con mis amigas. ¿Qué? ¿No se ven? Es que todas se fueron. ¿Sabes qué es la mara? Son como los carteles. Perdón, no quise que recordes. No, 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 no. Está bien. Que se ha puesto muy mal aquí. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí viendo la tele conmigo? ¿Te gusta el café con calúa? ¡Santo Dios! ¿Quién no es licor vos? ¿Qué? ¿No tomás? Es que... Hola, mi amor. ¡Un momento! Ah, es que mi marido no deja que sobre. ¿Y vos estás casada? Ma, aquí las mujeres somos más independientes. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo se llama? Carlitos. Tiene 15. ¡Empuencipote! Muy aplicado. Nada como el padre. Debes estar muy orgullosa. Sí. Quiere estudiar en la universidad, así que estoy ahorrando. ¿En qué trabaja tu esposo? Es jardinero, pero no le está yendo muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué piste, mi puta? No hay más. ¡Me vale verga! ¡Sáquate que te vergué! ¡No te largas, mi puta! Vendo a aliadas y así nos acompletamos. ¿Me podés hacer un favor? Por favor, reza por mi hijo. ¿Qué te pasa? No te está diseminando. ¿Qué pasó? Nada. Nada, mi hijo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No lo vayas a tocar! ¡Por favor! ¿Qué vas a hacer? ¡No lo vayas a tocar! Carlitos. Carlitos, no lo veas. Muy bien. Déjalo. Déjalo. Temo lo que vaya a pasar a la próxima. Claro que rezaré por él. Y por ti, hermana. ¡No lo vayas a tocar! ¡No lo vayas a tocar! Llegó la Mara Llegó la Mara ¿Llamaste a la policía? La Mara los controlan Tienes que irte ¿Y vos cómo llegaste al norte? ¿Por qué? ¿Te quieres venir? No sé Pensé en pedir asilo, pero dicen que están encarcelando a la gente en la frontera Si de veras te quieres venir, debes de usar un coyote Así lo hice yo Pero eso sí, manita, te va a costar ¿Como cuánto? Unos diez mil dólares ¿Tanto así vos? Mira, ¿tengo un poco ahorrado? Si quieres... No, por favor, no, no Tal vez Dios te puso en mi camino para que te pueda ayudar No, es mucho pisto Solo sería un préstamo Y yo te puedo conseguir trabajo Ay, no sé Tú sabes lo que es capaz la Mara Piensa en Carlitos Lo agradezco mucho, pero no Ese dinero le pertenece a su hermana Bueno, como quieras Pero mi hermana ya no va a aparecer Y estoy segurísima de que la voluntad de Dios es que te ayude a ti Por favor, piénsalo bien Ay, me tenías asustada, manita Van semanas que no oigo de ti Me lo atacaron ¿Cómo? ¿Estás bien? Está vivo, gracias a Dios Y mi esposo no ha llegado a la casa ¿Crees que...? El muy cobarde huyó Y nos dejó a lidiar con esos cerotes ¿Todavía me puedes ayudar? Claro Ahorita le llamo a mi contacto Ay, gracias ¿Y vos tenés para que venga Carlitos también? Yo me las arreglo, no te preocupes ¿Aló? ¿Sandra? Sí Soy yo, Chayo Todo está en orden Mira, no empaques mucho Solo lo que sea absolutamente necesario Que quepa en una mochila También, y que no se te olvide Tráete el título de tu propiedad ¿Por qué? Tuve que pedir prestado para Carlitos Y solo me lo daban si lo garantizaba con tu terreno ¿Algún problema? Ah, no Un hombre con una cachucha de los Dodgers Y una camisa de Barça Te va a estar esperando en la central camionera en Tegucigalpa A las 10 de la mañana Te dará los boletos e instrucciones para cuando llegues a Guatemala ¿Queda claro? Sí Nos vemos en dos semanas, hermana Primero Dios Hey, I just talked to El Güero They're on the bus Yep How many is that now? That's right I think it's time for that promotion Yeah, okay So, the son is 15 Yeah, that's what I was thinking And we can just throw her on the chicken line Nah, they'll be easier to manage that way I gotta go I'll call you when they get to the border So, yeah And we can just throw her off the run Gracias por ver el video.